Indiferente Indiferente Parece que en razas de mí te veo indiferente, te veo indiferente. Es que no siente la fuerza de mi amor, uno la siente, uno la siente. Creo que tu amor es nieve o acaso no me quiere, tu cariño no me da. Estoy en andado, tu amor y mi soledad. Complaciente Complaciente A veces lo puedo decir, he visto complaciente, he visto complaciente. Si es tan fuerte lo que siente por mí, grita lo fuerte, grita lo fuerte. Creo que tu amor es nieve o acaso no me quiere, tu cariño no me da. Estoy en andado, tu amor y mi soledad. Sin tu mirada Sin tu mirada Yo en andado en la oscuridad Perdido Sin tu mirada Perdido Sin tu mirada Yo te adoraba Yo te adoraba, tu aparate en mi canción. No te importaba No te importaba Creo que tu amor es nieve o acaso no me quiere, tu cariño no me da. Estoy en andado, tu amor y mi soledad. Arrepentida 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 Un día me vendrás tarde llorando Arrepentida Llorando Arrepentida Tú vives tu vida y yo no pusiste amor sobre mi herida, sobre mi herida. Sobre mi herida Creo que tu amor es nieve o acaso no me quiere, tu cariño no me da. Estoy llegando a la oscuridad por vivir en soledad. Todo el mundo Bien Sí Fиса Sim Every Y C